Que saben ustedes, ahí está, lo tienen a José Alperovic, que tiene que declarar hoy en el juicio que se lo imputa por abuso sexual contra su sobrina. Observen su rostro. Estamos hablando de un exgobernador, del exgobernador de la provincia de Tucumán, quien está allí en el Tribunal Oral Federal 29 y está Mercedes Mora trabajando en vivo. Mercedes, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Y acaba de entrar aquí el exgobernador hace dos minutos nada más. Ya tomó su lugar dentro de esta sala de audiencia del Tribunal Oral número 29 y en algunos minutos va a comenzar su declaración. Pasaron por este lugar al menos 70 testigos que dieron testimonio justamente en esta causa y estamos casi transitando ya la etapa final de este juicio. Recordemos que será el turno de él y después ya la semana que viene empiezan los alegatos de clausura. Nosotros tenemos la posibilidad en este momento de tener una imagen justamente de esta etapa que en minutos nada más seguramente nos podremos quedar los periodistas pero retirar las cámaras. Eso es lo que nos están pidiendo. Pero bueno, era importante al menos tener esta posibilidad de la imagen. Y te cuento lo que está sucediendo afuera también porque es muy importante. Se ha reunido un grupo importante de gente donde están con sus pancartas, obviamente en contra de José Alperovich, manifestándose también aquí en el ingreso. A ver, Mecha, y comparto con Javi. Javi, acá estamos hablando de tres hechos de abuso sexual, dos de ellos en tentativa y seis sucesos de violencia sexual agravada por acceso carnal. Tal cual, exacto. Esto ocurrió ya hace algunos años a propósito de la sobrina de Alperovich que era un asistente de él en el inicio de lo que iba a ser la campaña por nuevamente volver a la gobernación de Alperovich. Después Alperovich fue el senador nacional, lo que saben ustedes, hasta que la justicia no actuó directamente, no se lo separó del cuervo. Todo esto comenzó el 14 de diciembre de 2017 y terminó, digamos, con la denuncia, la separación de ella, el 26 de marzo de 2018, separación del cargo, digo, ¿no? Ella se va como consecuencia de todos estos hechos. Tres hechos denunciados, dos como contaba Guillermo, exactamente en grado de tentativa, uno de ellos con el abuso sexual, dos ocurrieron en la provincia de Tucumán, uno en San Miguel de Tucumán, otro en Tafí del Valle, perdón, en Llerba Buena, y el otro aquí en la ciudad de Buenos Aires, en un departamento de Puerto Madero. A ver, como contaba Mercedes, alrededor de 70 testigos que han desfilado, Alperovich en la primera jornada prácticamente lo que tuvo oportunidad de decir es voy a esperar y aceptar, atender el consejo de mis abogados, abogados que por otra parte son del estudio de Cunio Libarona, el doctor Garrido, entre otros que está allí defendiendo Alperovich, porque me aconsejaron esperar a conocer toda la prueba que hay contra mí para poder hablar. Hoy es el turno de él para poder hablar, después de toda la prueba, porque la semana próxima vendrá el tiempo de los alegatos, tanto de la fiscalía, la querella, y después, a posteriori, dos días más tarde, de la defensa. Alperovich dijo, antes de comenzar justamente su participación, o en la jornada de participación de él, se dijo, yo después voy a aceptar todas las preguntas, déjenme decir solamente esto. Es toda una mentira. Está todo armado. Bueno, lo que dicen todos, ¿no? Yo, sí, yo lo abusé de ella, dijo, quiero la verdad porque esto me mató. Tengo hijos, tengo nietos, imagínense que a mi edad no voy a estar haciendo esto. Tiene 68 años, hoy en este caso Alperovich. Sin embargo, en el requerimiento de elevación a juicio, que es lo que, una vez que se hace la instrucción, se recolecta toda la prueba, se considera que tienen todos los elementos suficientes, se hace el requerimiento o la elevación a juicio, ¿sí? Es decir, se le pide al juez que autorice elevarlo a juicio, se fija, se sortea un tribunal y después se fija una fecha. Eso ya pasó. Utilizó fuerza física, abuso intimidatorio de poder, con el mero objeto de una satisfacción sexual y cosificación. Miren en qué día hoy declara José Alperovich, ¿no? Se cumple un nuevo aniversario, el noveno, de las marchas por él, ni una menos. Hoy, qué mal día le ha tocado justamente a Alperovich, todo un símbolo también. Y de lo que puede ser su futuro también. Sí, vamos a esperar a ver qué dice la justicia. Recuerden que en su momento, tanto la justicia de Tucumán como la de la ciudad de Buenos Aires, lo voy a decir de una manera sencilla, se disputaba quién iba a llevar la causa. Tucumán decía la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires decía, no, el origen fue primero en Tucumán, y así va un lado hacia el otro. Porque puede ser una causa caliente, porque tenía un exgobernador, mucho poder. Sí, sí, esto tiene un peso específico muy grande. Pensá que en ese momento, él era senador, había sido gobernador de la provincia, tiene mucho poder dentro de la provincia y demás. Lo cierto es que tuvo que intervenir la Corte Suprema, le dijo a la Justicia Federal, al Tribunal Nacional Criminal número 29, que está a cargo de Juan Ramos Padilla, usted se tiene que hacer cargo justamente, real a la investigación. Después se sortió al tribunal para el juicio. Pero quienes investigaron justamente este hecho. El fiscal es Sandro Abraldes, un fiscal que fue para adelante, que buscó mucha prueba, por supuesto la querella presentó la propia. Estoy hablando de los abogados defensores de la joven, que se preserva su nombre hasta el día de hoy. Tiene 29 años, ¿no? Tiene 29 años, y es la hija de un familiar de Alperovich. No quiero decir de quién, porque mirá, ahí está el juez. Incluso la prueba ginecológica constata que uno de los ataques realmente era como la chica lo relataba, por el daño que tenía. Tal cual, tal cual. A ver, de lo que se trata acá, y ya vamos a volver, Mechi, es de saber la verdad. Porque Alperovich dice, tengo 68 años, tengo 11 nietos, 4 hijos. A ver, mucha gente tiene hijos, nietos. Eso no cambia nada si acá hubo un abuso o una violación, y si no lo hubo, la persona tendrá que ir a un juicio por daño, por juicio de difamación, por todo lo que se imagine. Pero acá lo que se trata es saber la verdad. Y un hombre poderoso hoy está sentado en el banquillo de los acusados, y esto hoy, en un día tan particular, puede llegar a marcar un antes y un después. Y ahí es una sala muy pequeña, no de las más pequeñas, ahí en Paraguay al 1500, es entrando a la izquierda, la sala esta donde se han celebrado montones de juicios de muchísima trascendencia también. Un Ramos Padilla que tiene mucha experiencia en la justicia, más allá de algunas causas que ha tenido. Pero lo cierto es que, bueno, Alperovich, frente al juez, y hoy va a decir, por lo menos, su verdad. La verdad de Alperovich es, todo es un invento. A ver, Mercedes, contanos el clima que se vive allí, porque debe ser de mucha tensión, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, te cuento que la sala es muy chiquita, nos están pidiendo hacer silencio porque acaba de comenzar para poder tener esta posibilidad de quedarnos mientras sea el momento de declarar de José Alperovich. Te cuento, es una sala muy chiquita y está la presencia de las hijas que están a metros nada más de él. Quisimos conversar con ellas, pero bueno, nos pidieron que en principio escuchemos al padre. Ahí, comisión. A ver, a ver, a ver, lo primero que se dice, aguanta un poquito. Bueno, a ver, no se escucha. Así que recuerden esos derechos. Ahí está, le están diciendo los derechos. La presunción de inocencia porque tiene derecho a ser su defensa y que es parte de su defensa. No lo escucho bien, doctor, porque su defensa... Yo vine hoy ante usted porque quiero, de alguna manera, señor juez, que a usted se le desplique todas las dudas, pongo a su disposición, a disposición del señor fiscal, de la querella. Esto es un juicio inventado, esto es un juicio armado, donde claramente le voy a explicar que hubo móvil económico y móvil político. Y bueno, eso no tengo duda, y la idea es de presentarme a la señora, es que se pueda esclarecer todo, y que cuando yo termine, todos pueden ser una idea de que yo no abusé de flor. Esa es una mentira. La verdad que soy un hombre de 70 años, doctor, casi 70 años. Lo que me está pasando no se lo deseo a mi peor enemigo. Yo defiendo a las víctimas que tienen que ser defendidas con respecto a todo, pero hace 5 años que yo estoy sufriendo por todos los medios, al perro vechillerador, y la verdad que le cambia la vida, doctor. Quizás a nadie le interese esto, pero he hecho toda esta característica, a uno le cambia la vida. Yo soy un hombre muerto en vida, y gracias a Dios tengo mi familia, tengo mi familia que está... Pero confío, confío, tengo de la cara, vengo, doctor, a que se saquen todas las dudas, y mi mayor deseo es que al final de esto se sepa la verdad. Si me permite, doctor, este... Claro que no, también las circunstancias personales, porque ya la habrá bien tomado. Adelante, doctor. Muchas gracias. El primer término... Yo le voy a pedir a que... Yo no escucho, mucho. Este... ¿Cómo no? Voy a poder escuchar, nada más. Perdón. Bien. La primera pregunta que le quería hacer, de orden general, es cómo era su rutina en el año 2018. Mire, yo soy un hombre... Yo le dije de casi 70 años. Toda mi vida he sido un hombre muy rutinario, muy rutinario. Mi familia me cacha, porque... Mi manera de ser... Yo me levanto muy temprano en Tucumán, seis y media, tomamos mate con mi señora, charlamos un poco. En este momento en Tucumán, este... Como yo ya estaba lanzada la campaña política, este... Hacíamos salidas, hacíamos reuniones, y yo... Hay cuatro condiciones que tengo en... No las dejo nunca, no las dejo nunca. Yo una de las condiciones que pongo a todo el mundo es... Todos los días... Voy a ver a mi madre, aunque sea a 10 o 15 minutos, a la tarde o a la mañana, porque soy de las personas que piensan que... A los padres hay que darle todo en vida. No la tengo. Se murió preocupada por este juicio, pero las veces que yo llegaba a ver a mi madre, como se le iluminaba la cara, estaba muy enferma, sin embargo, hijo mate, hijo esto. Paso por la concesionaria. A la tarde. Bueno, ahí está José Alperovich, ante el juez Ramos Padilla. Alperovich, un hombre que supo tener mucho poder, no solo en la provincia de Tucumán, cuando era gobernador, sino en todo lo que es la Liga del Norte de los gobernadores. Hoy casi quebrándose, muy apichonado, describiendo la cotidianidad de su vida, es probablemente para aplacar toda la mirada que puedan tener del otro lado, pero acá lo que se está discutiendo es si hubo o no violación. Tal cual. Sostiene, obviamente lo que dijo en el comienzo, juicio inventado, fue armado, un móvil, atención, dijo que es un móvil económico y político, contra él, ¿no? Extorsión, como la sobrina lo extorsionó y le dijo, si no me da plata voy a... Tal cual. Cuando yo termine, sabrán que yo no abusé de la familiar, él la nombra. No se lo deseo a mi peor, ni siquiera a mi peor enemigo, una frase célebre de todos. Defiendo las víctimas que deben ser defendidas, siempre lo he hecho. Hace cinco años que me atacan, como al Perovich violador. Soy un muerto en vida, confío en la justicia y por eso vengo a dar la cara también. Al final de esto, deseo que se sepa toda la verdad. Recordemos que de acuerdo al requerimiento que lo lleva al Perovich estar allí, a ver, durante la investigación preparatoria se comprobó cómo el imputado, utilizando su fuerza física, utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio del poder que en ese momento él detentaba, dice, y la violencia de género reducía bajo su dominio en varias oportunidades a la víctima, reiteramos, la víctima es su sobrina, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta y ultrajante. Reiteramos, así llega el juicio. Hizo referencia varias veces a que es un hombre de 70 años. No es menor el dato, porque dentro de dos años su pena va a ser domiciliaria. Entonces hace constantemente referencia a que está anciano y que está grande en pos quizás de lograr la domiciliaria. Bueno, ya vamos a volver allí donde está trabajando Mercedes Mora. Impresionante ver esta imagen, reiteramos, de un hombre que supo ser muy poderoso y hoy está allí, casi al borde de la...